¡Ya vente! ¡Vamos a comer! O sea, sí, sí. ¿Por qué le estás alargando? A ver, no vas a alargarme. Ya, espera que tú también. A ver, ¿qué vamos a comer? ¿Qué quieres? No vamos a le hagas así. ¿Por qué no tienes que estar agarrando así? No me gusta que te acerques así a Daniel. Me estás alargando. Espera, Daniel. ¡Ya, Karen! ¡Ya! 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 Hola, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Oigan, el día de hoy aquí estoy con la nena Jessica. Ahí está la nena Jessica y ahí al fondo está Saúl. Saúl que acaba de llegar de trabajar y los hombres no están. y hoy le haremos una brumita a Daniel y pues va a consistir en que yo lo voy a seducir, lo voy a conquistar y Jessica pues se va a enfadar, no sé. Ahorita vamos a ver cómo sale, cómo reacciona. Entonces, pues sí, vamos a ver qué onda y pues sigan viendo, ¿no? Espero que todo salga chido y nuestras actuaciones sean... Sean excepcionales, a ver cómo se comporta. Sí, entonces pues sí, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¿Qué es ordenes? ¿No le he dejado la coca? ¿No qué? ¿Qué te digo? Una... Bueno eso... A ver si no puede dejarla. ¿Dejaste la coca? ¡Ehhh! ¿No ves qué le vamos a dejar los barajos? Fueron unos días. No, hasta los puso en sus historias... ¡Ah! Pero nos pusieron los pescosos con un topo apunito. Pues déjalos hasta. Cuando volvieron al gin también... ¿Eh? ¿Entonces quieres refresco? Sí, pero no, tú siéntate y yo les sirvo a todos No, pues yo les sirvo a todos Yo no, tú siéntate No, pues ya Ya, tú siéntate, tú siéntate Ustedes ya fueran por... Siempre sirven los refrescos Pero ahorita quiero ser... El viento es que trabaja por los chescos A ver, dame un pescuazo a los dos en lo que esa vieja sirve ¿Este era el viento aquí? No ¿Este era el viento aquí? Este es el viento aquí Nada manche Ese es el viento Nada más me iba a servir a Daniel Nos dirigimos a todos No nos lave Nos dirigimos a todos Ah, pásame un poco Daniel, entonces ve con los otros vasos para que no sirvas a los demás No, yo creo que tú puedes ir por tu vaso, ¿no? ¡Wow! Sí, Daniel siempre me sirve Daniel es mi perra ¿Qué? 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 No, no, nada Bueno, vale Déjalo O sea, ¿no? Nada más aquí que me cae bien Y ya que te voy a cortar Ay wey, pica ¿Te pica? ¿Te pica? ¿Quieres algo? ¿Ocupas algo? No ¿Qué dijo? No me pediste Que tú tampoco es quita si me agarraste Por una cucharadita que le agarré No hombre, qué raros, eh Hola ¿Por qué no te sientas? Ay, espérate, güey, déjame comer Siéntate Pero no me estás abrazando Hola Hola ¿Qué trae? ¿Qué pedo de qué? ¿Qué? 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 No sé a este güey Güey, déjame comer, neta ¿Qué pedo? Pues nada, ¿qué pedo de qué? Relájate, somos amigos, no pasa nada, ¿o sí? Ah, sí, eso sí ¿Entonces? Ah, se pica, ¿no? Es que la verdad Bueno A ver, quiero hacer un paréntesis Ahorita que estamos aquí conviviendo con amigos ¿A poco nadie se ve bien guapo con su mano corta? No Hola, ¿por qué dices eso? Siempre le estás chingando Pues si le está humillando, me lo estás viendo bien cagado Yo creo que lo está diciendo en serio Su tono no es como burlón de siempre Yo sí siento que lo estoy diciendo de Hola ¿Por qué estás dejando que te... ¿Por qué me estás chingando? ¿Qué pedo? No te estás chingando No, ¿por qué me estás tratando? A ver, yo creo que mereces ser tratado bien Ah, yo sí, yo siempre lo había creído No, pero... Que dime, ¿qué ocupas? ¿Ocupas algo? No, no ocupo nada, gracias Estoy bien chingado ¿Sabes un remedio para quitarse el chile? Sí A ver, déjame que estaba en este lado, este para allá Aquí hay mucho espacio Pero yo creo que estar al lado de Daniel Pues sí Y ya A ver ¿Para qué? ¿Dónde quemaron los pesoneses? Pues en la policía, eso es obvio Bueno, ¿qué pedo? Pero yo fue idiota No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver, entonces ya ¿Qué vamos a cenar? Un traguito Es que iba a tomar porque me enchilé Es que sí, dale A ver Jessica, hay muchos vasos, te puedo servir tú Sí, pero no me he servido A ver, bueno ya, a ver ¿Tú qué quieres tomar, comer, bebé? A ver, no pasa nada, son amigos, yo creo que Daniel Messi se ha tratado bien lo que Jessica siempre lo trata mal y todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Y qué te pareciera que yo fuera con Edgar? Es distinto porque yo lo trato bien, tú no tratas bien a Daniel. Aparte tú no llegas a Edgar. Pues no, pero sí somos más amigos. ¡Mira, vete! No, vamos a comer algo, te lo voy a invitar. Ah pues sí, pero vamos a ir todos, ¿no? ¿Por qué lo estás agarrando? ¡Ah, mi dedo me lo doblaste! ¿Por qué me pegas? No estás dándome de mi lugar. ¿Cómo estás en tu lugar? ¿Se te está acercando Karen? A ver, pues es que nada más lo estoy invitando a comer. ¿Por qué lo estás invitando a comer? Bueno, vamos todos a comer, cada quien paga lo suyo, nada más yo le pago a Daniel, ¿no? No. ¿Por qué ánimo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué lo puedes invitar a todos si te sientes muy agradable? Además, sí que también eres tu amigo, invítale mínimo a él, los demás que paguen su comida. ¡Ya! ¡Ya vente! ¡Vamos a comer! O sea, sí, sí. ¿Para qué le estás agarrando? No, o sea, pero quizás se llama a comer. A ver, no pasa nada. Vente. Ya, espera, que tú también. A ver, ¿qué vamos a comer? ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? ¡Hora! ¡Ya! ¿Qué les pasa? Ya, a ver. ¿Por qué le estás agarrando así? Pues porque es mi amigo. Pero no tiene por qué estar rojando y abrazando. Pues porque yo lo quiero mucho. ¿Por qué no? ¿Por qué lo tienes haciendo eso? ¿Qué tiene? ¿Y tú por qué te estás permitiendo eso? No sé, yo ni siquiera sé qué está pasando. Aquí estoy muy confundido, la verdad. ¿Estás confundido de qué? Dile la verdad. ¿Cuál verdad, pendeja? ¿La verdad de qué? Pues no sé cuál es la verdad. ¡Díselo! Ya no lo juntes. No, yo no estoy haciendo nada. ¡Díselo! Dile la verdad. Oye, perdón, pero es que yo no sé qué decir. O sea, pues es que no hay ninguna verdad. ¡Ya! ¿Puedo ocultar qué, loca? No estoy ocultando nada. Ya déjame en paz. Está actuando. Es claro. ¿Qué pedo, Rania? Ya. ¿Ya qué? Ya todos lo saben. Ya, pues ya. No, Rania. Si, ¿por qué no tienes que estar agarrando así? No me gusta que te acerques así a Daniel. Me estás hablando. Pues tú, ¿para qué lo estás tocando así? Se las jalando. Es que pedo. ¿En qué momento se puso todo esto así de turbión? Returbió. ¿Estás dando cuenta de lo que Karen está haciendo? No sé. No sé. Yo no. Ya, a ver. Tengo hambre. Vamos a comer algo en buena onda. Ya no sé qué verga traes tú, güey. Así que ya déjenme en paz. Vamos a ir a comer a gusto y ya. Pues vamos todos menos, Jessica. No te pones así. Hola. Buenas tardes. Esto no va a terminar bien. Yo digo que ya le bajen a tu pedo y vayamos a cuando le bajen a tu pedo. Es que no es ningún pedo, Daniel. Ya. Ya, Karen, ya. Ven, aguájate. No me perdí la presencia. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No me da vergüenza a los dos. ¿Vergüenza de que yo no estoy haciendo nada? Relájate. Y tú eres... Y tú eres... Pues ¿por qué me pega? Yo no estoy haciendo nada. Sí, muy bien, señor. También como le estás... No estás enferma. Dando el paso a ella de hacer las cosas. Ya. Ya, dale así, güey. Yo no sé por qué no le dices la verdad. A ver, ¿qué pedo? Eso no, Nia, por favor, date a respetar Cortalo, cortalo ya Para que le baje de huevos, que le baje de huevos ¿Cuál verdad? Si no estoy haciendo nada Estamos estando en la cuenta de lo que está pasando ¿Cuánta de qué? Se vio así que me... A ver, a ver, a todos estoy haciendo nada A ver, ya, me tienen hasta la madre Cállate, cállate, a ver, si tú no quieres decir la verdad Pues que la diga Karen Pues es que es una broma No entendí ¿Cómo te sientes? Los taparon Al chile siempre jalaron mi brazo Me jalaron más ellos que Jessica A mí me dio un tachetaje De volar los lentes Ojalá que eso sí se haya visto Si no, sacamos de la camarita Sí, mira, eso es lo bueno Pues sí, pero no manches ¿Tú crees que le vas a gustar a alguien Tragando pescueto? No Aparte no te ves guapo con tu nuevo corte Te ves de la verga Ya lo juzguen a mi amigo ¿Y ustedes? ¿Qué te espantaste? ¿Y ustedes? ¿Qué te espantaste? Al principio ya se dije ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Pero ya después se empezaron a agraviar y ¡oh! A agraviar Yo también vi que era mamada, pero después sí O sea, ¿crees que me estaba perdiendo por ti? ¡Aaah! ¡No! ¿Qué sé que lo pudiste creer? No, ¿cómo crees? Se sintió bien, dice No, pero pues sí me sacó de los hijos Lo que les pasa a las hijas hormonales ¡Aaah! Eje de la minita Y pues desde aquí el video Esperemos que les haya gustado Sigan divertidos Y si quieren más Vamos a ver más y más Con torreo entre nosotros ¡Bello! ¡Clique! Así es, dejan su like Si les gustan los videos Y no olviden de seguirnos en las redes sociales Y disculpenlo Que nos hayan visto ahí Comer el pescuezo Pero Son deliciosos, ¿no? No podemos evitar Comer el pescuezo Ahora sí que sí nos engaza el pescuezo ¡Besitos en la cosa! ¡Nos vemos en el próximo video, amigos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!